Nos continuamos con el contenido del programa. Ahora llegó el momento de presentar uno de los segmentos que nos encanta porque nos trae siempre una historia hermosísima. Vamos a camino propio, donde los emprendedores son los protagonistas de nuestra maravillosa historia. Y hoy, ¿a quién tenemos en nuestro programa? A Francina Corona, creadora de Saber Decir, conferencista. Ella forma parte de la plataforma Emprender SDQ, una organización que busca promover el emprendimiento femenino a través de conferencias de mujeres que inspiran. En el caso de ella, es una de las conferencistas que ha podido presentarse en dos ocasiones y que cuenta con este proyecto interesantísimo que se llama Saber Decir. Hola Francina, ¿cómo estás? Hola chicos, muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí un placer inmenso, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, leo aquí que formas parte de la plataforma Emprende SDQ, que es de un joven también, es la creación de un joven que ha decidido promover los emprendimientos de las mujeres. Y qué bueno que este año una vez más tenga cabida este proyecto y qué bueno que formes parte de él. Cuéntanos un poquito de Saber Decir. Te cuento, mira, Saber Decir es mi hijo, como yo le digo, es mi emprendimiento personal. Surgió durante la pandemia, yo digo que yo soy de esas personas resilientes que a pesar de todo lo que pasó en la pandemia, que muchos nos vimos afectados, logramos salir adelante ya sea con iniciativas nuevas o con seguimiento de proyectos. En esta ocasión surge Saber Decir, a raíz de que durante la pandemia yo le dediqué mucho tiempo a la lectura. Y de esos libros que me marcaron, fue un libro de oratorio y comunicación interpersonal. Y yo me pregunté, como que esto es mucha información que mucha gente necesita, y es información básica a la que las personas no tienen acceso. Entonces, ¿por qué no compartirlos? Entonces, ahí surge la idea, meses después, en construcción del proyecto, lanzo en la plataforma a través de Instagram, y ahí ha ido creciendo y definitivamente impactando vidas a nivel de cómo comunicarte, cómo expresarte sobre todo. Así que Saber Decir no solo se limita tampoco a hablar, sino también a todo lo que tiene que ver con comunicación interpersonal y comunicación de lenguaje no verbal. ¿Y cómo es tu método de enseñanza? Mira, mi método de enseñanza empieza con el ejemplo. Creo que todos somos partidarios de que tenemos constantemente ojos encima, y eso nos da la oportunidad de enseñar de esa forma. De igual forma, a través de Saber Decir, interactuando con las personas, ofrecemos cursos y capacitaciones, tanto personalizadas como grupales, para ayudar y apoyar a esas personas que tienen esas oportunidades, o ven esa necesidad en ellos de mejorar en este sentido. Bueno, la verdad que te felicitamos por utilizar las plataformas sociales de una forma positiva, porque a eso debemos apuntar cada uno de nosotros. Ayer, mientras yo hacía el comentario a un post, me encontré con un letrero que está poniendo, yo lo vi ayer, y lo voy a leer para hacerte mi pregunta. Ayuda a que Instagram siga siendo un lugar solidario. Detrás de cada cuenta de Instagram hay una persona de carne y hueso. Trata siempre con respeto a las personas en los mensajes, incluso si no compartes sus opiniones. Entonces, qué bueno que inclusive las plataformas sociales, que antes era, vamos a decir, muy libre para que las personas pudieran escribir lo que le diera su real deseo, por decirlo bonito, están en esto. Y cada vez que tú vas a escribir, te sale. No sé si a ustedes le ha pasado. Entonces, de verdad que, si hay alguien que quisiera sumarse a este proyecto maravilloso, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, mi Instagram es abierto, yo siempre respondo los mensajes directos. Pueden acercarse a mí, y no solo ser parte como comunidad para yo enseñarte, sino ser parte de esa unión de predicar con el ejemplo, de hacer de la comunicación, que sinceramente es lo más básico del ser humano, y lo menos que te enseñan a hacer desde chiquito. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno va creciendo, te corrigen y te dicen, no me hablen en ese tono. Ok, pero ¿en qué tono te hablo? Enséñame a comunicarme de la mejor forma contigo. Y definitivamente en eso se resume saber decir, en que esta cualidad tan humana, tan innata de todos nosotros, no nos enseñan o no nos enseñan a potencializarla de la mejor forma. Y la cantidad de problemas que existen dentro de la familia, dentro de las relaciones, de las amistades, de los negocios, simple y llanamente porque no usamos el código adecuado a la hora de reclamar, de compartir, e inclusive, o sea, hay gente que hasta te ofende intentando darte un elogio. Totalmente, totalmente. Francina, quería saber contigo, en este caso ya tienes un año trabajando, ¿cuáles son las conferencias que ya has impartido? ¿Cuáles son los temas que has tratado? ¿Y cuáles son las cosas por venir? Porque sigues innovando, sigues trabajando, y te vas enriqueciendo también ya en base al error, y dices, ok, mira, esta conferencia impactó más. Cuéntame un poco de eso. Mira, yo que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en dos ocasiones en las conferencias de Emprende, CDQ, Mujeres Emprendedoras y Empresarias, definitivamente se aprende muchísimo, pero la primera, por ejemplo, conferencia, se titulaba Hazte Escuchar Donde Vayas, y se resume en potencializar y maximizar la habilidad de comunicación, valida la redundancia, para aquellas personas que tienen ese pequeño miedo escénico. Estoy en una reunión y quiero hacer un comentario, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, la conferencia se resume en parte oratoria, cómo tú puedes potencializar tu volumen, el uso de tus pausas, tu entonación y tu tono, y con tu comunicación no verbal, dígase tu postura, tu seguridad al hablar y demás. Ahora, en esta segunda oportunidad que tuve hace unas semanas, estuvimos hablando sobre el elevator pitch, que es esa pequeña presentación que le haces a un posible inversionista sobre tu negocio. El aprendizaje que se tiene sobre todo a la hora de tú poder conectar e inspirar a esas personas es sumamente gratificante. El tú poder interactuar no solo desde el escenario con las personas que se encuentran en la conferencia, sino tú tener la apertura de estar en un espacio uno a uno con personas que de verdad puede servirles de luz, definitivamente es una experiencia sumamente gratificante. Aparte de esto de las conferencias, ¿a qué más te dedicas? O sea, ¿qué haces en tu diario vivir? Bueno, yo soy empleada fija, tengo un empleo formal, me dedico a saber decir, a ayudar a personas en comunicación, estoy llevando una maestría también, o sea, son como que muchos frentes abiertos. Eres mujer, porque somos así. Soy mujer que... Es muy multitasking, no podemos estar tranquilos. No, hay que ser productivo en todos los sentidos. Ahí lo resumo. Estudio, trabajo y me dedico definitivamente a ayudar en ese sentido. Perfecto. Bueno, una gran oportunidad para todas las mujeres que nos escuchan y los hombres también. ¿Pueden asistir hombres a la conferencia? Claro que sí. Bueno, para todos los que... Hemos tenido participación de hombres también. Qué bueno. Una gran oportunidad para todos los que nos escuchan, para que entiendan que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Muchísimas gracias, Francina Corona. Dinos, ¿dónde puede la gente seguirte, contactarte para saber más información sobre la conferencia y cuándo es la conferencia? Claro que sí. No tenemos fecha definitiva para la próxima, pero sí estamos trabajando en talleres y cursos de miedo escénico y oratoria para febrero 2022. Pueden acceder a mis cuentas a través de saber.decir en Instagram y contactarme vía correo en info.saberdecir.gmail.com Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la verdad es que sabremos decir con tu apoyo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Al mediodía, al mediodía.